Buenos días, ISEP les presenta a los titulares del día 30 de enero. En lo político, Moreno inicia cierre de campaña en Cuenca. Ante miles de simpatizantes, el presidente Lenín Moreno, con su típico buen humor y costumbre de cantar en el escenario, inició ayer en Cuenca el cierre de la campaña por el sí en la consulta popular del próximo domingo. Lo hizo en el Coliseo Jefferson Pérez, fuente diario El Comercio. Sector Construcción de Agrupaciones LGBTI dan su respaldo al sí en la consulta popular. Organizaciones LGBTI con apoyo de Democracia sí se suman a esta opción en las siete preguntas. El presidente Lenín Moreno encabezó ayer el cierre de campaña por el Siena Consulta Popular en Cuenca con un mitin organizado por Alianza País. Hasta el próximo jueves visitarán varias provincias. Fuente diario El Universo. En el ámbito de deportes, Bausa sobre dirigir a la selección de Ecuador, ¿por qué no? En una entrevista este 29 de enero para Área Deportiva 94.5, el entrenador argentino Edgardo Bausa reveló sus deseos por regresar al país y dirigir a la selección. Fuente diario La República. Levantan medida cautelar contra Federación Ecuatoriana de Fútbol que suspendía el contrato con Gol TV. La justicia ecuatoriana levantó el 29 de enero del 2018 la medida cautelar aplicada el 5 de enero a la Federación Ecuatoriana de Fútbol cuando un juez ordenó la suspensión del contrato con Gol TV por los derechos de transmisión del campeonato ecuatoriano de fútbol. Fuente diario El Comercio. En el ámbito de actualidad, autoridades fijan sus ojos en alias Guacho tras atentado terrorista en San Lorenzo. Un grupo disidente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia comandado por alias Guacho estaría detrás del inusual atentado con coche bomba contra la policía ocurrido el sábado en el cantón San Lorenzo en la frontera común. Fuente diario El Comercio.